Después del último enfrentamiento entre Harry Potter y Lord Voldemort, donde se suponía que el innombrable había sido derrotado, han llegado noticias del mortífago desertor Lucius Malfoy, sobre la presencia de nuevo de Lord Voldemort y su adelantada recuperación de salud, que prevé una nueva lucha en el mundo mágico. Estamos armando un ejército de manos. Si ellos pueden, ¿por qué nosotros no? El mundo mágico de la termodinámica. ¡Gracias!